¡Hello belleza tropical de verano! ¿Tienes 3 segundos para darle like a este video? ¿O el gato le pega a la chica? ¡Demasiado tarde! Muy buenas bellezas tropicales El día de hoy les voy a decir las 20 cosas que no deben hacer si juegan Doors y prestar atención porque es la primera vez que voy a dar consejos cuando juegues en modo multijugador ¡Oh Dios mío! ¡Esto va a ser épico, papus! Así que sin más, vamos a darle ¡Let's go right now! Punto número 1 No dejarle armario a tus compañeros Y este es un error que cometen muchísimos jugadores de multijugador Si tú activas a Embush o a Roach y tienes a todo tu equipo detrás tienen más tiempo de correr a la siguiente habitación y esconderte que ellos Así que por favor, no pilles el primer armario que veas trata de alejarte y ir al más lejano que encuentres y permitirá que tus compañeros se puedan esconder ¡Ya! ¡Corre! ¡Corre! ¡Me están cogiendo! ¡Me corre! ¡Me quieren coger! Punto número 2 Estar atento al sonido Este punto es muy importante porque hay entidades que podemos identificar cuando escuchamos el sonido por ejemplo, Screech te puede hacer un sonido como que te puede indicar que está cerca y que tienes que buscarlo Embush y Roach te pueden dar una información de qué tan cerca o lejano están de la habitación donde te encuentras y qué tanto tiempo tienes para ir a esconder Punto número 3 Estar atento a las luces También es muy importante chequear las luces de las habitaciones porque si estas luces parpadean quieren decir que algo va a ocurrir puede ser que vaya a aparecer Embush o Roach o simplemente estemos cerca de la persecución de Zeke o que posiblemente inclusive se aparezca Hell así que por favor estar atentos a las luces del juego Punto número 4 Quedarse mucho rato escondido en el armario No debemos quedarnos mucho rato escondido en el armario porque podemos perder vidas También aplica para las personas que se esconden mucho rato debajo de la cama Solo esconderse cuando sea necesario Pues sí tiene sentido Punto número 5 Quedarse mucho rato en las habitaciones a oscuras En las habitaciones oscuras no nos podemos quedar mucho rato porque activamos a Screech que nos va a estar molestando por un rato largo y que no va a dejar de hacerlo hasta que salgamos de esas habitaciones Así que por favor cada que entremos a una habitación oscura intentemos salir lo más rápido de ellas Punto número 6 No ahorrar recursos Hay personas que juegan y malgastan los objetos que tienen como por ejemplo encender la linterna cuando estás en una habitación con iluminación o curarte cuando no es necesario Así que por favor sé considerado con los objetos y solo úsalo en caso de emergencia Punto número 7 No dejarle objetos a tus compañeros y este es un error que se comete muchísimo cuando juegas en modo multijugador Si ya tienes una linterna ¿Para qué vas a agarrar el encendedor? Si ya estás curado ¿Para qué vas a agarrar vitaminas y curas? Déjale objetos a tus compañeros porque no sabes en qué situación se encuentran ellos y si lo necesitan más que tú Punto número 8 No ir junto a tus compañeros En este juego es muy importante que todos vayan juntos cuando mucho pueden tener una habitación de por medio y no más porque si se separan demasiado van a activar una entidad que se llama Glish que le va a quitar vida al último jugador y lo va a teletransportar donde están todos los demás Así que traten siempre de ir todos juntitos pero no revueltos Punto número 9 Malgastar la ganzúa y esto es algo que también lo cometen mucho Si estás en una habitación y tienes la posibilidad de buscar una llave ¿Para qué malgastarte la ganzúa? Mi consejo es que traten de usar la ganzúa cuando se encuentren en una habitación oscura y esa puerta tenga un candado Punto número 10 No agacharse en la librería Es un error que también se comete mucho que la mayoría no entiende cómo es que figura los pilla pero se la pasan corriendo en el mapa Aquí tienen que ir agachados porque el oído de figura es muy agudo y te puede escuchar si vas caminando y pillarte muy rápido Así que traten de pasarse esta parte de la biblioteca netamente agachados Punto número 11 No fijarse en el camino de Zeke Cuando lleguemos a la parte de la persecución de Zeke nos van a aparecer habitaciones con dos caminos distintos Solo uno de ellos va a tener la salida correcta y este es el que tenga la puerta iluminada Lo que tenemos que hacer es antes de girarnos a cualquiera de los dos lados primero visualizar cuál de los dos tiene esa puerta iluminada En caso de que ninguno de los dos tenga la puerta iluminada lo que tenemos que hacer es seguir adelante porque la puerta va a estar detrás de la estructura que nos tapa visualmente el camino Punto número 12 No buscar a Screech Cuando Screech nos haga el sonido de psst psst Sobre todo cuando estemos en habitaciones oscuras donde es que él aparece lo que tenemos que hacer es buscarlo rápido por toda la cámara hasta pillarlo y asustarlo para que se vaya Si no lo buscamos luego de que él nos haga el sonido que nos indica que está cerca de nosotros nos va a quitar vida así que por favor estar atentos a ese sonido para espantar a Screech Punto número 13 ir a las puertas que están rotas y esto es un error que yo he cometido son puertas netamente que son decorativas estas están agrietadas y tienen tablas que le impiden el paso para esas puertas no hay nada que hacer no se puede seguir el camino así que no pierdan el tiempo ni vayan a esas puertas Punto número 14 no distinguir las luces en el juego vamos a tener dos luces indicativas ¿de acuerdo? la primera es una luz que nos indica el camino y la otra nos indica que en esa habitación va a aparecer Ice así que hay que estar muy atentos cuál luz vemos para no cometer el error de pillarnos con Ice y que nos quite toda la vida ya que esta entidad es muy rápida y troleadora Punto número 15 abrir la puerta de frente mi consejo es que siempre que abran una puerta nueva en el juego lo hagan mirando hacia abajo o hacia un lado porque corremos el riesgo de abrir una puerta y toparnos con Ice así que estar atentos y nunca abrir la puerta de frente para prevenir esta entidad que es bastante molestosa Punto número 16 no esperar a Embush cuando juegas en equipo a diferencia de cuando juegas en modo solitario Embush tarda más en aparecer una vez activado cuando juegas en equipo así que por favor no te vayas a esconder una vez activado a Embush esperemos que se acerque a la habitación y una vez que se acerque no se escondemos porque si no pasamos mucho rato en el armario y estamos más expuestos a perder vidas Punto número 17 no hacer nada por el equipo es otro error que se comete mucho en multijugador y si estamos jugando en equipo la idea es que todos colaboremos vayamos a buscar llaves vayamos a buscar objetos y pasemos la partida al mismo tiempo así que por favor todos poner un granito de arena para poder llegar a la final no te vuelvas la carga del equipo Punto número 18 no salir corriendo una vez terminado el puzzle en el tablero eléctrico chicos este punto es muy importante porque les puede costar la partida en la puerta número 100 una vez terminado el juego el puzzle del tablero tenemos que ir corriendo al elevador porque si no lo hacemos nos puede pillar figura y acabar la partida así que por favor evítense ese mal rato y salgan corriendo una vez terminado el puzzle Punto número 19 frustrarse por no llegar a la puerta 100 hay muchas personas que abandonan el juego que dicen que no pueden que se ponen impedimentos porque no les sale la jugada y chicos la práctica hace el maestro ni yo ni otros jugadores se lo habrán pasado a la primera esto se trata de intentarlo una y otra vez muchos intentos fallidos hasta que pides la mecánica de todas las entidades y así así que por favor no se achaquen no se echen abajo y sigan intentando Punto número 20 no retroceder cuando aparece haul hay que tener mucho cuidado porque esta entidad es muy molestosa y cada vez que nos aparezca lo que tenemos que hacer es retroceder un poco hasta que se vaya y ahí si podemos seguir adelante vamos a repetir esto una y otra vez hasta que deje de molestarnos y bueno chicos eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado darle apoyo con un pedazo de like no olvides suscribirte si no te has suscrito y nos vemos en un próximo videito les quiero un besito chao chao